Música Todo mundo bailar que la cumbia reggae acaba de llegar Yo vengo de Tabasco y ando pregonando El ritmo que te escuchas ya viene sonando Es muy fácil de aprender, tú te tienes que mover Moviendo las caderas al derecho y al revés Esta es mi cumbia, mi cumbia con reggae Tu Roberto Mejía y ya ves que regresé Para que tú lo bailes lo tienes que aprender Y ahora todos juntos vamos a enloquecer Moviendo el cuerpecito pa' delante y pa' atrás Sobecito chiquitita tú no pierdas el compás Levanta ya las manos y échalas pa' atrás Girando despacito mueve todo lo demás Moviendo el cuerpecito pa' delante y pa' atrás Sobecito chiquitita tú no pierdas el compás Levanta ya las manos y échalas pa' atrás Girando despacito mueve todo lo demás Abajo, 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 abajo Arriba, 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 arriba Arriba, abajo, 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 arriba, 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 arriba Arriba, abajo, 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 abajo capitalizare Embal Todo mundo bailar que la cumbia reggae acaba de llegar Así calcina, así calcina Arriba, arriba, abajo, 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 arriba, 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 arriba Yo vengo del Tabasco y ando pregonando, el ritmo que te escuchas ya viene sonando Es muy fácil de aprender, tú te tienes que mover, moviendo las caderas al derecho y al revés Esta es mi cumbia, mi cumbia con reggae, tu es Roberto Mejía y ya ves que regresé Para que tú lo bailes lo tienes que aprender, y ahora todos juntos vamos a enloquecer Moviendo el cuerpecito pa' delante y pa' atrás, sobecito chiquitita tú no pierdas el compás Levanta ya las manos y échalas pa' atrás, girando despacito mueve todo lo demás Moviendo el cuerpecito pa' delante y pa' atrás, sobecito chiquitita tú no pierdas el compás Levanta ya las manos y échalas pa' atrás, girando despacito mueve todo lo demás Abajo, 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 arriba, 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 arriba Rige el sobrino Abajo, 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 arriba, 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 abajo Abajo, 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 arriba, 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 arriba Yo vengo de Tabascoerto Mejía y sabes que regresé Para que tú lo pagues no tienes que aprender Y ahora todos juntos vamos a enloquecer Moviendo el cuerpecito pa' delante y pa' atrás Sobrecito chiquitita tú no pierdas el compás Levanta ya las manos y échalas pa' atrás Girando despacito mueve todo lo demás Moviendo el cuerpecito pa' delante y pa' atrás Sobrecito chiquitita tú no pierdas el compás Levanta ya las manos y échalas pa' atrás Girando despacito mueve todo lo demás Así, 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 así Así, 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 así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!